... Es muy oportuno decir que este es un buen programa. Por eso hemos andado persiguiéndolo junto con José Luis para que no nos lo quiten, porque somos el estado que más migrantes tiene fuera del país. No es ni Zacatecas, ni Jalisco, es Michoacán. Tenemos casi tres millones y medio de hermanos nuestros que viven fuera de la frontera, fuera del país, y que sus familias o ellos mismos necesitan que se les acompañe. Pero el reto para mí es que en pocos meses y años tengamos las condiciones para que no se vayan, sobre todo nuestros jóvenes, que no se tengan que ir y tengan mejor condiciones de trabajar acá en algún proyecto productivo. Y estudien, vamos a empezar, por ejemplo, el programa de becas este mes, el compromiso que hice de las becas salarios. Vamos a arrancar este mes ya con el padrón para que nuestros jóvenes no se tengan que ir y más bien les busquemos alternativas. Para los que se fueron, mi sueño de que tengamos el banco, porque ahí les vamos a ayudar a las familias y al que se fue, que pueda a través de ese banco del migrante de Michoacán, mandarle el recurso a su familia, que van a poder mandar el dinero y que cueste menos, van a poder ahorrar y tendremos ahí entonces recursos para proyectos productivos, que es inversión productiva, que no solamente arreglemos la iglesia o la plaza del pueblo, sino que también se vaya a inversión productiva y que eso nos ayude a generar empleo. ¡Gracias!